Para el abogado del profu Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, el juez Richard Concepción Carguancho prefirió ser un ciudadano indignado antes que un juez imparcial. Lamentablemente él eligió conducirse como un ciudadano indignado y abandonar la posición de juez imparcial. La sala le ha dicho está muy bien, usted eligió su condición de ciudadano indignado, siéntese ahí, sea un ciudadano indignado más y deje usted que un juez imparcial se haga cargo del proceso. Abanto cuestionó las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien dijo que la separación del juez Concepción Carguancho del proceso a Keiko Fujimori confirma el peligro de obstaculización a la justicia en el caso. El doctor José Domingo Pérez considera que el hecho de que salga el sol también es una obstrucción. Aquí no hay ninguna obstrucción, aquí lo que hay es hacer prevalecer una garantía básica del derecho penal y del derecho procesal penal en la civilización, el derecho a contar con un juez competente, independiente e imparcial. Para el exfiscal supremo Abelino Guillén, la resolución de la sala es irregular. La sala en este caso ha invocado la supuesta falta de imparcialidad en que habría incurrido el juez Carguancho. ¿Y por qué? Por las declaraciones que brindó a un medio de comunicación. ¿Es correcto lo que se ha hecho? No, en mi concepto es una aparente motivación que ha hecho la sala para justificar una medida que en mi concepto es irregular. El juez Carguancho, cuando brindó su declaración ante una radio el primero de enero, lo que hizo fue explicar los alcances de su decisión que emitió el 10 de noviembre del 2018 en relación a la prisión preventiva del imputado Silva Checa. Guillén advierte que siendo Concepción Carguancho juez natural del proceso, no debió ser apartado del mismo. Con ello el proceso se va a paralizar. Es una victoria procesal que ellos han obtenido porque el proceso se va a paralizar. El nuevo juez va a tener que conocer, compenetrarse en un expediente tan voluminoso y tan complejo.